No, no, la vida mía ha cambiado un poco, pero tampoco de una manera dramática. Soy una persona del fútbol, sigo aferrado al fútbol, yo diría que aprendiendo todos los días porque es la clave, aprender todos los días y eso está patrocinado por la humildad porque hay personas que piensan que se la saben todas y que no tienen que aprender. Yo creo que me falta mucho aprender y que cualquiera me puede enseñar, entonces estoy en disposición de ser mejor. Después tuve una experiencia fantástica conociendo el país desde otro sitio. Uno pensaba que el mundo se circunscribía al tema fútbol y como decía en alguna ocasión Valdano, después del fútbol sigue la vida. Y allá en esa otra ventana, desde esa otra ventana he conocido un país que no lo conocía y que invita a soñar porque es un país hermoso que todos tenemos que conocer. Después los gobernantes son gente de academia, son jóvenes autóctonos que conocen su región, entonces esto de por sí casi que amplía el optimismo que debemos tener de cara al país. Nada, el tema de la salud que fue desde donde yo vi el país, es un tema delicado, apasionante, pero que indudablemente puede ser a la medida que le estemos buscando solución, puede ser el punto de crecimiento de la historia del país. No, no, la pasión se mantiene, es un vicio, es un vicio que uno lo acepta de una manera voluntaria y que a veces te condiciona porque hay momentos, sobre todo los fines de semana, que si juega mal o pierde tu equipo favorito, se te daña toda la semana. Es complicado porque uno tiene amigos en todas partes y uno quiere que a sus amigos les vaya bien y no a todos les va bien, pero por encima de cualquier cosa yo disfruto del fútbol, el fútbol es un micro laboratorio de la vida, ahí encontras todo y yo estoy como si fuera a dirigir mañana, estoy en una etapa complicada porque casi no me gusta nada, entonces no veo sino el error, el error y entonces me maltrata mucho eso cuando yo veo tanta desconceptualización, cuando yo veo que es más importante cuánto corres o cuántas pulsaciones tenés o cuántos kilómetros hiciste y uno ve que los jugadores patrocinan eso y que los jugadores hoy son felices leyendo lo que es el GPS, yo creo que el GPS por ejemplo y los software son muy buenos para los preparadores físicos, para que diseñen el trabajo, pero el jugador tiene que preocuparse por la técnica, tiene que preocuparse por saber cuántos pases buenos hizo, cuántos doblajes, cuántas permutas, cuántos rebotes cogió, cuándo entró y salió y no escuchas en ninguna parte hablar de eso, sino hablar de la parte física, entonces eso siempre como que te maltrata y no sé, uno empieza a mirar y a corregir desde la teoría, uno dice bueno si me tocara recomendar esta cosa, lo recomendaría por este lado, porque es que a veces uno no sabe si es que al entrenador le cuesta o es que al jugador le cuesta, entender al entrenador, pero que si hay una falta de concepto es total. Yo la selección Colombia la verdad que no la analizo, yo creo que la selección Colombia como en el caso de Nacional, son cosas que uno de pronto hace un análisis interior y le da tristeza o le da alegría, pero no como para expresarlo públicamente, la selección es para abrazarla, quererla y esperar siempre lo mejor, porque lo que veo yo es que hay muchísimos buenos jugadores, entonces es fácil hacer las asociaciones o las sociedades, hacer todas estas combinaciones que permitan desde el conocimiento interpretar lo que es el fútbol holístico, porque ya no es visto desde la sumatoria de los jugadores, sino desde la sumatoria de lo que hace cada jugador, hay veces que no coinciden, no sé, como gente del fútbol no puedo negarme a hacer un análisis para mí, desde el punto de vista táctico yo veo unas cosas que me sirven para aprender y para reforzar mis condiciones, desde el punto de vista profesional, no, no, yo pienso que el momento de James es el momento que consigna la ausencia del director deportivo, porque antes en Europa cuando hacían una contratación era a partir de los consejos del director deportivo, lo que hace por ejemplo Sevilla hoy con Monchi, no solamente el seguimiento, sino que el director deportivo sabe que necesita tu equipo y sabe que jugador necesita, no es cuestión del momento, de la calentura, de que James fue el mejor jugador del mundial, uno de los mejores jugadores del mundial, entonces vamos, lo compramos y resulta que pues como va a jugar si no tiene puesto, en ese equipo no tiene puesto, así de sencillo, y si quiere quedarse ahí a esperar pelear con Cristiano Ronaldo o a pelear con Bale un puesto, no es la característica de James esos dos, entonces me parece que James es el producto de una compra innecesaria, una compra simplemente para estar en el boom del momento, y compran un jugador que sacrifica, un jugador que puede ser tan importante como Cristiano o tan importante como Bale en cualquier otro equipo, que yo sé que en el equipo que vaya James va a ser la figura puntual en el Madrid, seguirá siendo una segunda guitarra. Yo no sé, los equipos que quieran pelearle a Nacional necesitan un técnico, no sé, ya que tuvieron un técnico muy bueno, Alexis, Alexis es un técnico de talla mundial, entonces necesita un técnico de talla mundial, y necesitan trabajar, ese técnico de talla mundial seguramente trabajará como se trabaja en el máximo escenario. No sé, a mí me gusta Teo, me gusta, me gusta como persona, me gusta como futbolista, yo creo que es una invitación a jugar bien, pero ya el momento emocional, no sé, porque todo a veces lo condiciona la circunstancia, donde estés, aquí vos metes un gol, o un jugador, un ex nacional, le mete un gol a Millonar y nos sale haciendo así, 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 no, 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 ya nosotros somos de otra cosa, entonces de punto ese entorno lo está metiendo en algo que no tiene sentido, porque los goles son para él, para su familia, que disfrute de ello, pero porque tiene que provocar, yo creo que la humildad no se puede perder, y este fútbol, lo mejor para celebrar un gol es con los amigos, o de cárcelo a la familia, porque tiene que ir a celebrar un gol con los enemigos, le fue bien, con una amarilla o una roja, le pueden haber tirado una botella aguardiente. No sé, son gustos, entiendes, a mí, yo siempre pensé que para hablar de buen fútbol había que hablar de Teo, o por lo menos para mí, si yo fuera a dirigir mi equipo hoy, hay dos personas que yo elegiría, Teo Gutiérrez es una de ellas, Teo para, es una invitación a jugar bien, Teo invita a todo mundo a jugar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!